Muy buenas Alberto, aquí vengo con tu videoanálisis. También digo muy buenas gentes porque bueno, me has comentado que me vas a permitir hacerlo público de este video. Así que genial, así hay otras personas que se puedan beneficiar de las correcciones que voy a hacer. Igualmente tú lo ves primero y cuando me haces el ok lo hago público. Y bueno, aquí te estamos viendo nadar un poquito, ahora lo voy a poner de vuelta y vamos a ver un montón de fallitos, errores. Aunque veo que ya estás aplicando cosas que vimos en el taller online. Muy bien, pero bueno, ahora voy a tener que mostrar y remarcar todos los fallos que hay para poder corregirlos. Ok, así que voy a poner de vuelta tu video y voy a ir haciendo unas cuantas pausas. Ahí vamos. Bien. Primera pausa. Ahí está, codo caído. Uno de los errores principales, codo bajo, codo caído. Y en tu caso vamos a ver que es por un exceso de hacer la S. La famosa S que tanto la hablamos en el taller también. La haces muchísimo y vamos a ver que corrigiendo eso vas a mejorar casi todo. Y vemos que entras al agua con las manos muy abiertas, separadas del cuerpo. Lo haces de los dos lados, lo vamos a ver. Y esto es por un recobro con las manos muy altas. Levantar la mano por encima del codo. Ahora lo veremos. Y este es otro clásico de los codos caídos. Es perder el cuadrante frontal. Cuando la mano entra al agua, la otra ya ha pasado del cuello hacia atrás. Ahí perdemos el cuadrante frontal, perdemos agarre, perdemos tracción. Lo vamos a corregir todo. Y aquí también nos detenemos. Quiero que veas lo distanciados que están tus pies. Cómo abres mucho las piernas. Aunque la coordinación es buena. Patada brazo opuesto, la que pateó con el que extiende. Y la pierna que va a patear con la mano de este lado que va a entrar. La coordinación es buena. Pero vamos a corregir con un poco de trabajo con pull boy y otras cosillas. Juntar más las piernas. Mira el recobro. Mano alta y entrada muy abierta, muy separado del cuerpo. No es delante del hombro. Aquí vemos algo bueno, algo positivo. Este brazo que está extendido. La brazada es completa. Extensión hasta el empuje final. Eso está muy bien. Entra abierto, entra abierto. Se ve bien, ¿verdad? Y mira, donde entra y hasta donde se cruza. Se cruza delante de la cabeza. Y ahora fíjate la S cuando haces la brazada. Primero la pancita hacia afuera. Ahí. Ahí y ahí para adentro completamente cruzado por debajo del cuerpo hasta que vuelve a salir la mano de este lado. De vuelta. Cruza para adentro y vuelve a salir de este lado. Lo vas a corregir sin problema. Y vamos a ver cositas de este lado porque no es igual al otro. Mira. Aquí. El cuadrante frontal digamos que está correcto. El codo también se cae. Pero hay menos S que del otro lado. ¿Sí? Tu brazo izquierdo hace menos S que el brazo derecho. Ahora lo vamos a ver. Y eso hace que por lo menos respetes el cuadrante frontal. Hay que corregir el codo alto. Recobro. Mano. Saludo al público. Mano alta. Entrada abierta. Mano alta que se sale de la pantalla. Esto es fácil de corregir con ejercicios de rozar el agua con las uñas. Ejercicios de tocar axila. El famoso que pongo con la tabla entre las piernas. Y tocar también la axila con el punto muerto. Esto lo vas a corregir fácil. Aquí mira la mano donde entra. Separada del cuerpo. Ya lo vimos. Pero fíjate todo lo que hace por debajo del agua en diagonal cruzándose delante de la cabeza casi hasta el otro hombro. Eso frena mucho. Hay que corregir eso. Y vas a mejorar muchísimo. Hay S. Ahí se ha visto. Vamos a verlo de vuelta. Ahí hay S. Hay brazo cruzado. Pero no es tanto como en el otro lado. Hay que mejorar ese codo caído. Pero no es tanto como de este lado. Mira esto es brutal. Aquel brazo, tu brazo derecho se cruza demasiado. Que se viene para este lado. Eso hace también que abras las piernas. Como cruzas el brazo derecho por debajo del cuerpo. Te tumbas de lado. Te ladeas. Como que vas a rodar para aquel lado. Entonces tienes que abrir esa pierna derecha para no caerte. Para estabilizar el cuerpo. Y eso por eso te decía que mejorando la S se mejora casi todo. Albert, no te agobies. Te voy a pasar todo por escrito. Un cuadrito con los fallos principales que tiene. Con los ejercicios que tienes que hacer para corregir cada cosa. No vas a tener problema. El mayor error digamos es el exceso de S. Pero corrigiendo eso vamos a corregir el codo caído. El cuadrante frontal. Y otro error menor es el de la mano alta en el recobro. Que eso con ejercicios de uña y tocar tabla lo vas a hacer. Lo vas a corregir. Te voy a pasar todo. Te voy a pasar los enlaces con los ejercicios. Pero voy a dar un plus, un extra, un truco que puedes hacer tú y cualquier persona que esté viendo este vídeo. Y piensa que tiene este problema de exceso de S. La mano hacia afuera, hacia adentro y de vuelta hacia afuera. Un pequeño truco para hacer de autocorrección cada uno en la piscina. Mira, te lo voy a mostrar mientras estás nadando aquí. Si estás solo en la piscina puedes hacer lo siguiente. Te posicionas que tu hombro derecho quede encima de la línea oscura de la piscina, de la calle. ¿Vale? Ahí como estás viendo, el hombro derecho encima de esa línea. Y ahora vas a controlar con tu vista que la mano derecha no se cruce hacia adentro, hacia el lado izquierdo de esa línea. Como si fuese un riel de una vía del tren y tu mano está por ahí arriba. Que no se vaya para adentro ni para afuera. En el agarre, al principio puede ir un poquito hacia afuera por el tema de levantar bien el codo. Y la mano sale un pelín hacia afuera. Pero prohibido que vaya hacia adentro. Lo puedes hacer para un lado corrigiendo un brazo y a la vuelta corrigiendo el otro. En tu caso puse el ejemplo del brazo derecho porque es el que más se te cruza. Pero lo puedes hacer con los dos. Y esto mismo se puede hacer con una tuba, un snorkel frontal. Es ideal para ir viendo los brazos. Ejercicio de autocorrección. En el caso de que haya más gente en la piscina, en la calle y no se puede ir por el centro. Puedes hacer lo mismo siguiendo una línea de baldocines de abajo de la piscina. Siempre controlando que la mano no cruce a la línea de adentro, de las baldosas. En el agarre, una vez que haces la extensión y el agarre, puede ir un poquito hacia afuera por el tema del codo bien alto. Pero no hacia adentro, no que pase la mano por debajo del cuerpo. Pues listo Albert y gentes. Espero haya gustado, espero haya servido. Nos ponemos manos a la obra. Te voy a pasar toda la info. Y a seguir progresando con alegría e ilusión. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!